Queridos amigos y amigas de las misiones trinitarias, de veras que es una alegría el poder llegar a ustedes a través de esta tecnología tan moderna. Mi nombre es Domingo Rodríguez, yo soy misionero trinitario y soy el procurador aquí en la oficina de la misión. Colaboran conmigo un sinnúmero de personas que son los que continuamente envían mensajes, reciben llamadas y hacen posible nuestro trabajo en ayudar a nuestros bienhechores. Mi presencia con ustedes hoy es porque además de darle gracias por su apoyo, por su generosidad, queremos invitarles a ser parte de una campaña, ahora que se acerca el mes de noviembre, a favor de los fieles difuntos. Ustedes bien saben que los fieles difuntos de la cultura nuestra es bien importante la fiesta. No solamente recordamos en noviembre la fiesta de todos los santos, sino también de todos aquellos seres queridos nuestros, amigos, conocidos, familiares, que ya están en la presencia del Señor. Pues mi presencia con ustedes es invitarles a que participen con nosotros en unas misas que vamos a celebrar por 30 días durante el mes de noviembre. Las misas serán ofrecidas por ustedes, nuestros bienhechores, pero particularmente por sus familiares, por sus amigos y conocidos. Es parte de nuestra fe católica que creemos que cuando nos bautizamos, nos bautizamos en la vida, pasión y muerte del Señor Jesús, pero nos bautizamos para poder participar de esa eternidad que viene por la resurrección. También nos bautizamos para poder amar y amar como amó nuestro Señor Jesús, sin límites. Por eso, ahora que vengo a ustedes, les pido su colaboración, su generosidad, para que contribuyan a nuestro trabajo misionero. Nuestros sacerdotes, hermanos y seminaristas, están continuamente respondiendo a la necesidad de nuestro pueblo, que son muchas, y ustedes son, podemos decir, colaboradores en este trabajo. Les invitamos, pues, a que sean generosos en su donativo para nosotros poder continuar respondiendo a las necesidades del pueblo. No hay duda que si no fuera por ustedes, por su apoyo, por su continua generosidad, no podríamos hacer el trabajo que estamos haciendo. Por eso, mi gratitud y mi invitación a que continúen siendo generosos, especialmente en la fiesta de nuestros fieles difuntos. recordaremos a aquellos que caminaron con nosotros y que ahora están en los brazos del Padre. Concédele, Señor, a ellos eterno descanso y permíteme a nosotros ser generosos mientras vivimos, ayudándonos mutuamente. Gracias, gracias por toda su generosidad, por todo su apoyo. Que el Señor continúe bendiciéndoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias.